En vivo. Muy buenas tardes amigos de Sentido Deportivo. Bienvenidos a una emisión más de su programa de Game Trachers. Ya saben, como siempre, saludándolos aquí desde Punto Base. Saludo a mis compañeros como siempre. Pocho, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido, Rosa? ¿Cómo andamos? Con temas calientes, puntuales, incisivos. Ahorita vamos a desoblar un poquito los temas. Monzi, ¿cómo andas? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Buenos días, tardes, noches. Buenas tardes, Europa. Buenas tardes, Europa. Buenos días, América. Servidor y amigo el tío, les reitero lo más cordial de las bienvenidas. Bueno, vamos a meternos en materia de una vez. Vamos a ver un poquito de cuál es el semblante de Rayados de cara a esta liguilla, ya a esta próxima liguilla que viene. Y obviamente su partido en la Conja contra el Columbus. Contra el poderosísimo Columbus que dejó fuera a los poderosísimos tígeres. ¿Cómo ven ahorita Rayados? ¿Esta realidad? ¿Bien decía Rulo? No, es que la preproducción dice, y dice bien, de cuatro partidos, un empate, tres derrotas. Ya de 12 puntos, ¿cuánto ha dejado ir? Dos, once, güey. Es derrota contra Chivas. La derrota contra Chivas. Cruz Azul. Cruz Azul. El empate con Tigres. Y la derrota con León. Empate último minuto. Bueno, de segundos extras, para que Raúl no se vaya a enojar. Sí, sí, gol de los últimos extras. O sea, mal. Para mí, güey, el manejo que le ha dado el Tano. Confiado, sobrado el equipo, güey. Bueno, es mala racha, más del técnico. Para mí, bueno, la defensa se desfondó totalmente. De hecho, yo esperaba en el de León, que le dieran unos 20 más, pero... A ver si dejara el empate, por favor. El Tato lo va a discutir en la mesa. A ver si el 20 lo va a pelear en la mesa. Ahí creo que si daban 90 minutos más, güey. Ahí sí es campeón el Tato, en la mesa. No, le gana el del Barcelona, pero después hablamos de la mesa. Este, para mí el manejo del Tano en los juegos, se sentía muy sobrado de que no nos van a alcanzar, güey. Que vamos casi, casi directo a Liguillas. Sí, 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 sí. Pues se te acabó, güey. El último mes, uno de los cuatro juegos. ¿O si estas tres semanas? ¿Tres semanas? Su madre. Aparte, jugando muy mal defensivamente, te mete dos, tu azul. Creo que es lo más alarmante, el cuadro bajo. Sí. Arriba, a lo mejor, sí le está faltando contundencia, pero se están generando las llegadas. Sí, directo contra Tigres, le generó muchas. Sí, sí, sí. Es que Tigres, digo, para en Rayados ha jugado bien dos juegos de los últimos, contando el de Miami. Contra Tigres y contra Miami aquí. Sí. Los demás ha jugado basura. Sí. Este de León. Sí, no, no. Los cambios que hace es... Otra vez tu héroe, Andrada. Es el que te evita las goleadas. Es el que saca los balones complicados. Y debe haber sido expulsado el juego de este pasado. Con un zape que queda ahí totalmente innecesario, güey. Sí. Este... Pero el manejo de los cambios... Ay, perdón, aquí los pausers están inconformados con nuestros comentarios, güey. Yo pico en Rayados, ¿no le parece? Este... Y nos va a Rayar el carro y la chingada. Sí, güey. Sí, 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 sí. Este... El manejo de Aguirre, güey. Este... ¿Cómo se llama? Rodrigo Aguirre. Eso, mi chaval. Bueno, pero tiene rato, no es de hoy. Sí, sí, o sea... Pero... Rodrigo sí... A lo que... Dos temporadas así, ¿verdad? Es que ahí metes el tema que se produce... Oye, el equipo se está viendo que no tienes el cuadro tan vasto, o los que están de banca cuando entran, que les toca cubrir, resulta que no la sacan del cuadro, güey. No, 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 no están siendo tan solventes como el once titular. O sea, no tienes dos equipos. No, no tienes dos equipos. ¿Y para qué chingado le apuestas tanto a la conca? Si ya tienes el pase, chingado. Ya no vas contra Tigres. Eso nunca lo voy a entender. Ya le ganaste al Miami, ya te dio... A ver, a ver, a ver, la gente quiere una... Quiere una otra estrella plateada. Dorada, dorada, dorada. Lo platicamos la semana pasada. Hiciste la tarea para poder jugar contra Miami en tu casa para que tu gente viera a Messi. Sí lo hiciste. Hiciste la tarea de jugar bien contra el equipo de Messi. Y lo hiciste perfectamente bien. Ahora tu asignatura pendiente, desde mi punto de vista, después de lograr eso, es consolidarte en la liga. Solventa el partido de Columbus con seriedad. Bueno, no solventa, enfréntalo con seriedad, a ver qué pasa el de ida. Pero concéntrate en la liga. Mete tu galleta contra León. Pero ya le salió mal el plan. Es que no metió toda la galleta contra León. O digo, era, mete toda tu galleta contra León. A ver qué pasa el miércoles allá en Columbus. Vuelves a meter tu galleta contra Necaxa. Te afianzas en la liga. Y ahora sí, con el cuchillo entre los dientes, te vas contra Columbus en la vuelta. Lo que les contaba hace rato. O sea, Rayados lo veían muy, muy solvente. Invicto casi toda la temporada. Sí, sí, sí. Pero no le ganaste a los de arriba. Bueno, ese es un punto muy interesante. Y es lo mismo que ha pasado las temporadas pasadas. Las temporadas históricas de los 40 puntos y todo, a los de arriba no le ganaste. Decíamos, no le ganaste a América. La temporada pasada no le ganaste a América y no le ganaste a ti. Pero fíjate, ahorita lo que dice Pucho, le empataste a América, le empataste a Toluca, perdiste con Cruz Azul, a ti eres de empataste, Pachuca le ganaste y Guadalajara lo perdiste. No, mal, 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 mal. O sea, eres el sarampión, güey. No, no, pero vaya, haces lo normal de ganar a los de abajo. Haces lo que tienes que hacer. Lo que se espera. Pero aquí el problema es que en la liga ya no te vas a enfrentar a todos los que le ganaste los 30 puntos. Sí, te vas con los de arriba. Te vas a San Luis y te echó la temporada pasada. O sea, aquí la cuestión es que el rendimiento futbolístico de Rayados viene a la baja en la liga y le están apostando demasiado a la Conca que ya creo que no es necesaria. Si hubiera sido semifinal de Conca, Tigre, Rayados. Claro, claro, claro. Pero ahorita ya se te complicó todo porque manejaste el juego contra Chivas, contra Cruz Azul y contra León. Manejaste muy mal porque los perdiste y de una manera muy clara. O sea, no. Sí, sí, sí. No puedes circunstancial. Nada, nada, nada. O sea, contra Tigres está bueno más porque... Ahora, Necaxa... O sea, Tigres se dejó empatar. Necaxa también un equipo de mucho oficio. Difícil de meter gol. Difícil de meter gol. Que ahorita nos dedicamos con Necaxa porque es el siguiente rival de Rayados. ¿Es lo que te digo? Sí. Pues, rival complicado que le viene. Jugó un gran primer tiempo en el 1 y el juego pasado. Para mí, el error de Rayados... Entonces, ahorita vas a definir el poder que dan los primeros tres. Bueno, tienes que esperar resultados ganando el Necaxa en su casa para poder afianzarte. Ahora, el problema... Está complicado. Pero el problema cuál es. Si se hacen una combinación de resultados, Rayados se puede ir del 3 al 8. Sí, sí. De hecho, si te gana Necaxa, ya te sacó. Sí. Porque la lógica... Necaxa te pasa. La lógica te dice es que Tigres le va a ganar a Tijuana. En teoría sí es. Este... Chivas creo que va con Atlas. Y creo que uno va con Querétaro, güey. No me acuerdo quién va con Querétaro. Este... Que son los que están directo... Pachuca. Creo que es Pachuca, algo así. Este... Te puedes ir al 8. O sea, mal manejado el último mes, mes y medio de Rayados. Más manejado por un torneo que si lo ganas, ganas el... Te van a dar dos pases, ¿o qué? Es que... O te van a dar dos vidas, güey. Es que Rayados llegó a su pico a mitad de temporada. Es lo que decía Lalo. A mitad de temporada. O sea, llegó a su top. Será de pensar que ya fue su top y ahora viene la bajada natural. Pero fíjate que no creo. Porque el clásico a uno y que lo ibas perdiendo 3-1, para mí Rayados ya era un gran partido. Todo el partido. O sea, sobre Tigres, sobre Tigres. Se vio que hace mucho Tigres no se veía tan... Perdón. Tan... Tan... En un clásico, sobre todo. Tan atrás como lo trae a Rayados, ¿no? A lo mejor el peor Tigres de hace mucho tiempo es lo que tú gustes y mandas. Para mí no jugó mal. Contra Miami no juega mal. Pero si no lo pudiste redondear, no se hiciste realmente en su tope Rayados. ¿Me explico? Yo creo que... Porque al decir estoy en un tope, como lo está agarrando Toluca, porque para mí sigue siendo espejismo el resultado contra América del partido que se vio. Ese Toluca para mí está agarrando su pico apenas ahorita. Yo sigo a Toluca tranquilamente en semis. Tranquilamente. Para mí sí va para arriba el fútbol de Toluca. De acuerdo, de acuerdo. Y el de Rayados, ok. Sobre todo defensivamente. Ese colectivo es el que no me está ya convenciendo de todo. O sea, entre muchos cambios en la central. Obviamente tiene unas individuales arriba muy buenas. Y una recuperación de balón. Y ese contragolpe de tres cuartos en adelante, cuando recuperan la bola, esa presión alta muy buena. Que eso te puede resolver partidos. La bronca es que si no te sale la presión alta... Es correcto. Lo que pasó contigo es que cuando no recuperas la bola, en la madre. Ahora para atrás. No, y se te están desapareciendo, o sea, que sí hay constantes canales. Sí, sí, sí. Pero se te está perdiendo Brandon. Brandon, hablábamos en preproducción justamente de eso. ¿Dónde estás, René Mori? Sí, sí, sí. Que lo que brilló Brandon al principio, ahorita le está fallando esa contundencia, ya no se ve el mismo Brandon. Ya le están rebotando mucho de bola. Sí, sí, sí. O sea, ahorita yo pondría si yo fuera el... Es que bueno, es que a lo mejor es el mismo nivel de Brandon, o sea... Probablemente a lo mejor, no sé. Totalmente de acuerdo, o sea, a lo mejor es el nivel real de Brandon. Yo le decía a Montse Cerrato, le digo, bueno, yo le doy 50-50. Lleva, no sé, 10, 11 partidos de titular, 5 goles. Bueno, o sea, a lo mejor no le compro al principio, que fue tan avasallador, pero tampoco es tan malo como estas últimas 5. A lo mejor ahí tiene un punto medio... Pero sí, a lo mejor efectivamente no es el mesías que pensabas, que te iba a venir a hacer 8 o 10 goles por temporada, que ya lo tenías con Funes Mori. Para mí es un error, y lo dije, y ahí están los programas, chécanos, por favor. Para mí fue un error de haber dejado a Funes Mori, pero bueno, ya Funes Mori ya está en Puma, ¿no? No es cierto, Raza, con que ven este video no se vayan para atrás, no le hagan caso. Sí, para que nos vente la madre desde allá. Para que vean que somos pendejos continuamente. No somos pendejos de plachazos. No, no, tenemos continuidad, güey. Aprende, Brandon. Aprende, Brandon. ¿Qué necesita, Rayados, para este cierre de temporada? Porque te queda un solo partido, si lo solventas, vas a poder liberar el pein y te vas directo a la guilla. Y yo, bueno, no sé si Pocho quiera... Este, va a depender mucho, lamentablemente va a depender mucho que hagas en Columbus el miércoles. Espérame, 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 yo no estoy hablando de la liga. Ya sé, güey, pero si... Independiente madremente si juegas con todos los titulares y sacas un resultado negativo, necesitas impedirme de meter a la liga. Aquí tienes que venir con todo. A la liga, tienes que meter a todos los titulares. Porque estás de acuerdo que está peligrando tu pase directo. Directo. Y aparte, yo no entiendo por qué metes tanto tiempo a canales, cabrón. Descánsalo, güey. Si al que tienes que empezar es a canales, que es el que más selecciona, posiblemente, y uno de los más veteranos, ¿no? Y es el que te ha hecho los mejores, bueno, a los mejores... Sí, pero te mete. No, pero ¿por qué no lo descansaste en los de conca o le das...? O sea, vaya, o si decides echar por la borde el Juego de León, ¿por qué metes a canales? ¿Por qué metes a canales? ¿Metes a Jordi? Jordi, carnal, acá mira, veanme, güey. Tú eres de cambio, carnal. ¿De titular? No, güey. No, no, Garza con Ribotril, güey, este... Corre bien raro, güey. No sé si te quiero, hermano. No, pues sí, güey, pues lo viste jugar, ¿verdad? No lo viste, estabas dormido. Sí, pero si es bueno, güey, no mames. No, si es bueno de titular, no. Los mejores juegos de Jordi han sido de cambio. Síguelo usando de esa manera, cabrón. Descansa a mesa a Maxi. Descansar a Maxi, en serio. Sí, no, no, no. No, él es para que juegue todos este tipo de partidos, ¿de acuerdo? No, y los partidos donde están sus hijos jugando y la chingada para ver si agarra nivel. Esos juegos son donde afianza su contrato otros cinco años más. Exacto, güey, mételo a jugar, güey. Hizo una zambota, güey, de central, ¿verdad? Renuevo los dos años por ese jugado. Seguramente, seguramente. O reclámalo, está todo, güey, en la mesa, güey, que está en otro, güey. Medio gol de jodido por ese jugado. Medio gol de jodido, sí. Yo creo que debe de salir contado contra Necaxa aquí, ¿por qué? Exactamente, para evitar el play-in. Para evitar el play-in. Para afianzar en los primeros seis lugares. Porque ya se te fue arriba a Cruz Azul, Cruz Azul lo veías hace tres, cuatro jornadas. Que lo de ayer, ayer, Atlas lo perdonó el primer tiempo. Yo no sé que estaba jugando Cruz Azul, no salió el primer tiempo. Está impresionante, güey. No, pero después Cruz Azul. Lo de Vita, falló como cuatro o cinco goles Vita ayer, güey. Nomás era para empujar la bola. Las expulsiones que deben haber sido al portero de Cruz Azul. No, no, no. Ayer Cruz Azul muy mal y aún así le alcanza. Para empatar, no. Entonces, Cruz Azul ya está en tercero, rayados en cuarto. De hecho, si ahorita se acaba el torneo, hay clásico. Habría clásico. Rayados cuatro Tigres quinto. Sí. Entonces, este, pues debes... No, pues es muy rápido cuando se echen, güey, Cruz Azul. Entonces, pues hay que ver contra el Caxac, brincándonos al Caxac Tigres. Yo creo que sí lo sacan, como que hay en el Caxac. No, no, pero antes de ti, eres ahora sí un poquito de la conca. Yo, sinceramente, en lo personal, creo, como ya bien lo dijiste, la conca es un plus y es un dulcito. Entiendo que eres una institución seria y le tienes que dar seriedad a todos los torneos, de acuerdísimo. Pero así como pensaste que tu plantel B podría sortear el partido de León, debiste haber metido a tus titulares contra León y darle esa responsabilidad al plantel B contra Columbus. ¿Me explico? Totalmente. Y te digo, si te traes un 1-0, un 2-1 en contra, ya buscar solventarlo aquí, después de haberte afianzado también contra Necaxa. Sí. Entonces, ya, si ahora sí llegas a solventar el de Columbus en el de regreso, ahora sí ya la América va a ser después de la lejilla. Sí, no, ya. ¿Van a estar en igualdad de circunstancias? Sí, lo de acuerdo. Sí, no sé si lo vengan ahí las órdenes al Tano, ¿por qué tanta insistencia con la conca? Pero tu asignatura pendiente como directiva en la liga. En la liga, claro. Tu asignatura pendiente. No sé qué órdenes tiene de arriba. Tienes cuatro años de no ser campeón. Claro. Y tu rival de al lado se te sigue viendo arriba en campeonatos. Te llevan tres de ventaja. O sea, necesitas urgentemente ya afianzarte en la liga. Llevas dos finales seguidas, güey. O sea... Sí, sí, sí. Necesitas tú afianzarte. Necesitas... Y aparte tienes equipo para competir en esta liga. Otra vez, otra vez. Vuelve a caer. Ahorita no aplicamos ese tema, pero otra vez empieza a despertar con esa contundencia. Ahorita lo platicamos. Pero vaya, para mí, Rayados debe de mortificarse más por lo que viene el sábado que por el partido de Columbus. Totalmente. Es más, era jugar titulares el León. Es correcto. Mandar a los suplentes al de Columbus. Mandar combinado en Columbus. Jugar, este... Y otra vez con el cuchillo entre los dientes. Es que ya sí ganabas. Exactamente. Contra León, ya te... Si ganabas, si ganabas León y León y León y León y León y León, a Columbus han de regresar a meter a todos los titulares, no van a jugar play-in. Si ganabas uno, güey. ¿Qué hubieras ganado? Porque tú ya no vas a jugar play-in, ya tú ya tienes que para descansar. Exactamente. Y hasta le sirven para el ritmo a los titulares. Si ganabas contra León, Tigres, al final de... Juntando los resultados que ya pasaron, Tigres se hubiera estado a cuatro, Pachupo a cuatro. O sea, ya no te bajaban del cuarto lugar. Sí. Es correcto. Entonces... Tú ya tenías el... El play-in directo. El play-in directo. Ya lo pasabas y aparte el descanso. Así es. Entonces ahorita ya te metes en un pinche pedote. Este que... Pues tienes que jugar todas con todas. Pues sí. Bueno. Pachita Rayados. Sí, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Vámonos con Tigres. Tigres, a lo mejor con Rayados no generó tantas de gol, tuvo mucha contundencia. Y ahora, pues fue el partido soñado. O un medio tiempo soñado. Exacto. Un medio tiempo soñado. Le salieron todas, todos los centros fueron precisos. Una excelente definición. Pero aparte la definición generó ahora sí bastantes de peligro. Ahora sí. A un Ecaxa que nadie le metía más de dos goles. Sí. En todo el torneo... ¿Le metió tres Toluca? ¿Tres Toluca fue el que le metió? Y ahí fueron nadie. Nadie le metió más de dos goles. Está muy bien dirigido el Ecaxa. Sí. Para mí era el equipo sorpresa del torneo. Voy a tocar nomás tantito el tema de Marcelo porque a producción le duele. Le da comezóncita. Para mí no es ni más ni menos de lo que viene haciendo. No. Fue como que la cerecita en el pastel, ándale su reconocimiento, su buen pase para gol, sus tres goles. Pero para mí, y lo mencioné ahora sí como dice Monsi en programas, dénle para atrás, para mí es una realidad del chamaco. Sí. Para mí el chamaco ya viene afianzado. Bien afianzado. O si él otra vez vuelve a reivindicarse. O sea, para mí esos chavitos, los refuerzos están excelentemente bien. No, fíjate, el equipo, o sea, Tigres, es decir, el equipo de Tigres. El equipo de Tigres, el equipo de Tigres, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, ves muy ligero a Tigres. Sí. Con Ocieli, con Marcelo, ves muy ligero a Tigres. O sea, se ve muy... ¿Viste el remate guiña? Muy dinámico. ¿Viste el remate guiña? ¿Dónde tiene que estar el señor? ¿Qué hace afuera del área? Sí, claro. Esa es su zona. Esa es la que tiene que atascar. Sí. Esas bolas. Pero también, si no mal recuerdo, el segundo gol, en el clásico, él da dos pases para gol, el tercero y el primero. Así como decíamos, que no le aplaudo a Berterama de su sacrificio, yo no le aplaudo sus asistencias. Ok. El señor está para rematar balones. Bueno, de acuerdo. Para rematar, estas que le dieron. De acuerdo. Tiene muchos compañeros que le pueden surtir de balones. Pero yo antes de llegar a los 17 minutos de Tigres, que fueron espectaculares, con tres goles, creo que fueron en 17 minutos, o cuatro goles en 17 minutos. El primer tiempo de Tigres, el Tigres de Caxa, a mí se me hizo el Tigre de toda la temporada. Sí, sufrido. Sufrido, inoperante, ofensivamente no estaban llegando. Ofensivamente batallando mucho para generar un regol. Defensivamente es lo más preocupante de Tigres, sigue siendo. Sigue siendo. Pues el segundo gol ha descolgado. Otra vez que pesca con los pantalones abajo. El primer gol. Y haceles también de mafayas al portero. Al portero. A eso iba el primer gol. Oye, ya no es el portero que te ha hecho guau. Pero estás de acuerdo que no se espera el tiro, pero para qué brincas. Brincas adentro. Sí, hombre. Ahí le faltó colocación y el vuelo deficiente. Y el juego se rompe, perdón, se rompe con el golazo de Ina. Sí. Y luego casi inmediatamente, para mí es un golazo de Ociel. Y ahí yo lo veo bien el tiempo de Marcelo. Oye, Necaxa ha desencajado. Parecía que estaba perdiendo los finales del mundo. Claro. Peleando cualquier decisión, estaban... Es que Necaxa no había jugado mal para un 5-2. No, de acuerdo. Volvemos al que tú comentaste hace ratito. El Toluca contra América. Sí, sí, sí. Que estaba en el agregado. El engañoso. Para mí se me hizo engañoso este marcador. No por lo que hizo Tigres. Tigres muy bien o el ataque. Lo dominó totalmente sobre Tigres. Sí, pero Necaxa merecía más. Necaxa merecía más. Necaxa hizo un muy buen partido. 50 minutos. Y lamenta tiempo. Los jugadores se fueron los que nos dejaron. Sí. Ya peleándose por cualquier cosa, ya estaban desencajados completamente. Totalmente. Y Marcelo, la verdad, le daban 5 goles en 2 juegos. ¿Qué, Marcelo? Sí, sí, sí. Ya trae lo mismo que Brandon. Lo mismo que Brandon. Exacto. Con menos tiempo. ¡Branes! Y me están diciendo que Brandon y Jorge Mouris Mori. Bueno, no me digas eso. Usted es aficionado de cerveza. Estoy hablando aquí, Eduardo. No, no, no. Para mí, la verdad, reitero. Los chavitos, muy bien. Excelentes refuerzos. No extrañas a Quiñones cuando no está. Cuando no hay ningún problema. No extrañas a Córdoba, güey. No. No extrañas a Lainez, güey. No, a Lainez, güey. A Lainez, que me está jugando muy bien. No lo extrañas. Pero Lainez es, y la pregunta es mucho, lo que baja. Sí, el sacrificio que tiene Lainez. Bueno, a ti el sacrificio que te vale para pura madre, ¿va? Pero lo que hace Marcelo, soltó el pique que tiene en corto, güey. Eso es un cabrón. Pues así traía el corcho, güey, loco, güey. Ahora, yo entiendo que digan una jolondrina no hace verano. De acuerdo. Pero pinta buenas cosas. No es una realidad. No, no es una realidad. Le falta mucho el chamaco. Pero pinta muy bien. Y nadie le cortó las alas. No, no, no. De acuerdísimo. O sea, el vato se viene a Europa porque el vato, pues ya no, en Europa no daba. No, no, porque quedó grande el fútbol de A. Pero sí se ve muy bien. Aquí el vato se ve muy bien. Sí, sigue con él. Y aparte es muy protegido, eso sí. Pues todos lo vimos. Por Lainez, güey. Sí. O sea, como que ya lo agarró, dijo, pródigo, güey. Sí. Y bien por Lainez, güey. O sea, es aplaudirse el cobijo que le puede dar si este vato sigue haciendo las cosas bien. Porque yo creo que son los más parecidos. Ginex se entiende con él en el sentido que vienen los dos de una preparación europea. Si este vato sigue así, bien concentrado. Yo creo que ese mismo aquí no vale madre, aquí la robamos. Claro. Pues sí, güey. Si el vato se pone pistola, pues sí, güey. Yo creo que con estos jugadores, con los chavitos estos, lo que mejor se ha estado bien es el cambio que se tiene muy ligero. Muy diferente porque te estás quitando 10 años o 11 años, 12 años. Claro. Que te ves ese tuque con un muy, muy estilo. Y todavía el primer semestre de... De Siboli. De Siboli. Igual. Estos destellos con estos chavos se ven muy diferentes. Si ven, tigres totalmente muy diferentes. Lo único que le falta para mí, para por la mano de Siboli, es más toque de primero. Le falta más tocar de primero. No estoy diciendo que es muy bien tigres. Estoy diciendo que se ve más ligero porque a él le falta mucho. Yo creo que es más por los jugadores ahorita que por la mano de Siboli. Exactamente. Bueno, más por individualidades. No es tanto del planteamiento de Siboli. Para mí es los jugadores que tienes muy rápidos. Sí, muy ligeros. El único lento, si le podemos decir así, es Ginak. No, y la defensa. No, pero hablando... Ah, bueno, es que la defensa... Sí, es que también le vino a dar con Chuy Garza, también muy bien Chuy Garza. Y ando desde la entrada... Ahora fíjate, de la jornada 12 para acá, le meten 5 a Mazatlán, le meten 3 a Puebla, Pachuca te dejen ceros, le meten 3 a Rayados y 5 a Necarza. De hecho... Esa producción que le faltaba... Exactamente, de hecho, en número... A veces es la mitad de goles, güey. O más. El número de goles ya pasó a Rayados. De hecho, Rayados le sacaba muchos goles a Borges. Sin puntos, sin la chingada. Bueno, sí, pero ya pasó a Rayados. Con estos partidos... El equipo que todo hacía bien, güey, el equipo que todo hacía bien, no más arriba del punto, del que todo hizo mal, güey, con lesiones y que le chingaban. Ahora, así como pregunté hace rato, ¿qué viene de cara a la liguilla? ¿Qué necesita Tigres de cara a la liguilla? Le viene un partido a modo, se me hace... Tijuana, se me hace un partido solventable. Dice el tío que va a meter todo adelante. O sea, esos juegos solventables que le tocan a Tigres en nuestro medio perdiendo, empatando. Pero imagínate, sí, como dice el piojo que va a venir a proponer. Ah, no. O sea, hermano, con más, o sea, realmente los bigotes para... No, es que el piojo no sabe hacer otra cosa, güey. Pues digo, realmente los bigotes para contragolpearlo. Entonces, virtualmente podrías evitar el play-in. ¿Ahorita estás en zona directa? No. Otros tres goles de Marcelo para llegar al edadio goleo. Entonces, solventando tu partido, ya te evitas el problema del play-in. Automáticamente. Ahí lo malo serán las suspensiones para Nahuel. Yo quisiera que te sacara el play-in para... Para el play-in. ¿Qué es el joven no lo puso? El productor no puso lo de Nahuel. Los 11 partidos. Los 11 partidos. Ahorita terminando, el tema de qué vemos de Tigres en cara al play-in. Para mí lo único mortificante... Bueno, perdón, no de play-in, a Liguilla. Para mí lo único preocupante sigue siendo la central. Para mí... Sí, la defensa... O sea, a Tigres sí se ve que va en un ascendente. ¿Ascenso? En un ascenso en el nivel futbolístico. Los goles los sigue recibiendo porque la defensa es mala. Y sin Nahuel, pues mal, ¿verdad? O sea, tenemos... Ahí es donde no sé si pueda ser campeonable el equipo. Porque al momento de ya meterte en el play-off, en la Liguilla, a lo mejor te alcanza para solventar cuartos. Pero en semis, si te toca un Toluca, si te toca un Rayados, le estás apostando a que tienes que meter más de los goles que te metan. Porque tu defensa no va a ser solvente. A lo que está demostrando en este torneo. Eso va a doler a Tigres con la falta de Nahuel. Eso es muy difícil. Es decir, si en los dos partidos me hacen cuatro, pues estoy obligado a ser cinco. ¡Ah, caray! Ahí es donde se empieza a complicar el ver si es campeonable o no Tigres. A mí dos casos de Tigres que llaman la atención. La defensa de Tigres, que lo hemos platicado muchas veces, muy lenta. Samir, bueno, para mí muy mal. Y Siboldi. O sea, a mí Siboldi no lo veo. Yo creo que ahorita estos últimos juegos de Tigres que han sido muy buenos antes del clásico para acá. Yo creo que es más de los jugadores que tienes. O sea, esa chamba... Las individualidades en las que están sacando... Las están sacando el partido. ¿Por qué? Pues como lo sacaron la temporada antepasada, que quedaron campeones. Es correcto. Esa mejor, esa mejor. Exacto, exacto. Entonces, este... Y muchas veces son las que te dan los campeonatos. Totalmente, totalmente. ¿Tú sí lo ves campeonable de Tigres? No. No, no veo campeonato. Pero las individualidades son las que... Yo, fíjate que yo sí lo veo campeonable porque al momento que entra Tigres, ahorita, Tigres jugando como juega, si juega como el segundo tiempo, que no ha sido la mayor, no ha sido la constante de toda la temporada. Pero si agarran, si ya se prendieron y corrigen un poquito la defensa, Tigres va a ser un... O sea, un rival muy incómodo. Muy incómodo. No, no, eso sí. O sea, va a ser incómodo, va a ser incómodo. O sea... No lo veo campeonable, yo creo que le hace mucha falta en la huella. Sí. La defensa general, sí. Pero bueno, ahora sí, hablando un poquito de la suspensión de Nahuel, ¡ah, qué buena fiesta se trae la comisión disciplinaria o la federación! Pucho, ¿cómo que injusta? ¿Por qué injusta? Échale. Dame, espérame. Fue lo más barco, lo más... Ah, qué vale. O sea, a ver. Oye, Sancho, ¿cómo está el pedo aquí, güey? Oye, ¿para cuándo se recupera este güey? Eh, pues por ahí de julio. ¿En qué jornada vamos a estar? Pues como a la 4. Échale a ese güey, chinga su madre. ¡Ah, neta! ¿Y cuéntanos de la Kiki? Sí, claro. No, no, no. Pero vaya, olvídate de eso. Es de la MX también, la Elix Cup. Ah, caray, no. No, estaba la comisión. ¿Se volvió su turno? Sí, sí, se volvió. ¿No cuenta? No, no cuenta. Ahí está, profesor. Pero vaya. Porque en la Elix Cup pasada le contaron una suspensión a un jugador, no me acuerdo quién fue. Yo siento aquí que la Liga lo que hizo fue lavarse las manos, le doy el dulcito a la gente lo que quiere y quedó bien con Tigres. Sí, sí, sí. O sea, hicieron mucho pedo para que no pasara nada, sinceramente. Porque aquel que se la crea, que o son sus juegos repercuten, le va a repercutir en dos juegos o tres juegos, que va a estar listo dos o tres juegos antes de que se cumpla la suspensión. De la computa Tigres en la Liguilla, está de acuerdo. De acuerdísimo. Porque deciden que podría estar para las finales, pero... A lo mejor ni va a estar, hombre. Exactamente. Físicamente. Es correcto, porque te falta entrenar. Si le dan seis juegos, o cuatro juegos, o lo que pedían muchos, tres juegos, que es totalmente ridículo si le das tres juegos a una persona que hizo una cuestión antideportiva totalmente, siendo miembro de la delegación de Tigres, pues lo activas, güey, la semana, ah, no, güey, se resintió, güey, pero como quiera está. Pues como está pasando ahorita, ya le está contando los juegos. Entonces, yo estoy de acuerdo, yo no esperé que fueran once, yo, neta, yo, la verdad, sí pensaba que en unos ocho juegos. Le iban a dar. Y suspensión de por vida en el bebé. No puedes ni jugador, cabrón. No puedes llegar, cabrón. Estás vetado. Pero sí se hizo mucho revuelo, que sí es mucho poco. Para mí, y la federación no sabía ni qué chingos hacer, güey, porque no hay un reglamento, güey, para un jugador que hace eso. No estaba tipificado. No estaba tipificado. Entonces, se empezaron a sacar los juegos de la manga, güey. Es, es, en la junta de dueños, hombres, se pusieron de acuerdo para verse menos afectados, la verdad. Yo siento que hicieron mucho pedo para el tipo de sanción. O sea, sí te voy a castigar, pero te voy a empezar a contarles que está lesionado. No, pues, sí. Deshabilitaron la temporada si quieres sentar un precedente, entonces. ¿Me explico? Si quieres sentar un precedente, que fue lo que no hicieron. Que eso... Porque a pantallas con un castigo que no repercute. No. ¿Me explico? No repercute. O sea, que sí repercute. Si quieres que repercute, suspéndelo un torneo. Sí. Ahí sí vas a sentar un precedente. Ah, cabrón. El deportivismo que manifiesta una güey. Me reitero. No digo que sea justa o injusta los 11 partidos. ¿Quieres que repercute? Dale un torneo. De acuerdo. ¿Quieres sentar un precedente? Dale un torneo. No me vengas a decir, el señor está lesionado, no va a estar en dos meses, pero si ahorita te cuento. Sí, pero... Entonces, para cuando estén listos, nomás te vas a prender los huevos. Y como hay mucha afición, es que no le han suspendido nada porque no fue dentro del campo. Olvídate de eso, reitero. Si quieres tú sentar un precedente, hazlo categóricamente. De acuerdo. No digas, lo voy a castigar, pero poquito. Córrelo de México. Córrelo de México. O sea, si quieres sentar un precedente, hazlo categórico. Si no, nomás no digas nada, no digas, vamos a sentar precedente, y nomás échale los huevos así, que si ya... O sea, quedaron como payasos los de la federación. ¿Qué es? ¿Quién será, güey? Pues como son. Exactamente. Que regresen los títulos que ganó Nahuel, güey. Ojalá yo menos quitar los campeonatos. Ahí está, güey. Ahí sí. Realmente. Y te bajan a la... Te quitan de la agua, te van para abajo. Y arrancas menos de seis puntos. Esos son precedentes, cabrones, güey. Ahí sí sienten precedentes. Y sus brincas sin aguacate, güey. Sí, sí, sí. Pero yo creo que bien. O sea, bueno. No sé, siento como que producción trae ahí como que un temito atorado. Échalo, échalo. Lo bien conforme, así como que... ¿Qué quieres que diga a la producción? No, pues quería que le dieran los dos desarrollados, güey. Les contaba pleno el tanto. No, no los quiero tanto. Eso fue mentira, güey. Eso fue mentira, güey. Dios tanto puede todo, güey. Tato Dios, Tato Dios. Tato no estaba peleando eso, güey. Tato nomás peleó. Tato quería que haya el campeonato en la mesa, güey. Porque la cancha no lo puede ganar, güey. Tato me representa. Pues sí, nomás en la mesa. Porque en la cancha, ni uno. No están defendiendo la divisa, güey. Oye, bueno. En América. ¿Qué le pasó a la América? Yo el sábado en radio me aventé los y con nada que la América le iba a hacer un hijo en contrabolte. Ay, te pasó lo mismo que al Barbón este. ¿Sí? Ya me estaba viendo el sábado poniendo la pintura en payaso. Lo que estaba haciendo. No, fíjate. En América, el primer tiempo bien. Se estaba bien muy bien. Puma no estaba jugando mal. No. Estaba llegando mucho. Pero en el segundo tiempo saca a Diego Valdés. Saca varios jugadores. Cabeza Quiñones. Y es donde ya no tuvo peligro. Ahora, América es el que sí le tiene que echar todos los kilos a la conca. Sí. América sí depende de la conca para ir al Mundial de Cláveres. América y Pachuca. América y Pachuca. Sí, bueno, obviamente. Pero creemos que América trae más que Pachuca y lo debe de eliminar. Sí. Pero, fíjate que al América el Pachuca siempre es el indigesta. Pachuca siempre le da buenos juegos a la América. Sí, claro. Pero al equipo de hoy, yo creo que América tiene que solventarlo. Sinceramente. Tiene que solventar, sí. Tiene que solventar. Para mí. Paréntesis. ¿Qué negociazos? Si entra Pachuca, ¿qué negociazo va a hacer el grupo de León y Pachuca? Oye. Con los 100 millones de euros que se van a embolsar, güey. Porque León también va a jugar. Si León fue porque la conca pasada que perdió contra León al final. Sí, sí, sí. De los latos, ¿van a ser 100 millones de euros? Se van a ir, güey, de aquí, güey. ¿100 millones de euros? ¿Van a comprar otro equipo en Guatemala, güey? No sé, ¿dónde se van a hacer eso, güey? Si va a Pachuca, es negociazo, güey. O sea. Este. Saludos, tío Chubi. Él es sobrino, él es López. Puede hablar con la condonación de los impuestos, güey. Negociazo. Más que la venta de todos los jugadores que siempre hacen. O sea. Ahora, este juego de América Pumas, una expulsión, una, 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 fíjate aquí en Alimnowski, güey, es más cochino que. Uy, güey, le dejan marcado, güey, el, 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 el tachón así, horriblemente. Y la, la, la razón por no expulsar el jugador de Pumas es que porque primero toca la bola, pero, sí, es que se ve que, que, que se saca la bola, pero, o sea, el balón, güey. No, güey. Balón, 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 balón. Es expulsión total, güey. Yo no la vi como expulsión. Yo sí, güey. Le saca primero la bola. No, bueno, es una cosa que toques la bola, pero como quiera vas así, güey, te quiebra, güey. Ah, no, güey. Echeme, no te meto. Ya sé, por favor. Ahí se, pero, güey. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí no hay bar. No, sí hay bar, porque estamos en punto base. Y en punto base sí hay bar, desde el lunes a domingo. Venga, ahí está, lo mencione, top. Yo, yo, yo no lo veo como expulsión. Yo creo que fue... Estás como Maximeza, con eso renovamos un año. Un año más, ya, para que estamos, hay que ser una buena jugada de Max, güey. Oye, y el regaño que le da Henry Martin a Brian. Sí, a Brian Rodríguez. Porque se hace expulsar, ya perdiendo, yendo perdiendo en América 2-1, casi al final. Se hace expulsar de una mano muy tonta. Sí llega el, el pelos de chinos, ¿cómo es el pelo? Huerta. Huerta. Sí le hace un pujón y el otro güey le da... Primo le da una patada y le falla. Ya, el vato conmigo chiquito va y le pega otra vez, güey. O sea, se fue limpio y no te va a decir. Güey, aparte, o sea, ¿creen que en los jugadores no hay 27 mil cámaras, güey? Que el árbitro no ve, güey, tiene que ir al bar a ver. Ah, no, se mamó, güey. Sobre todo la primera que le falló, güey. Lo explusó por pendejo. Muy pendejo, güey. Muy pendejo, güey. Le fallaste, güey. Le fallaste mal, güey. La primera que hubiera aplaudido, güey. Este, le dan una pedoreada, güey, en pleno juego, güey, que mucha gente dice, eh, güey, ese regaño era... En bestiores. En bestiores. Pero no, este... No, pero tú estás en pleno juego, pero tienes mucha madre. Pinche Henry está concentrado, güey, este... Pues vamos perdiendo su humo, cabrón. Claro, o sea, yo veo bien... Yo también, a Henry muy bien. Metió su gol 100, ¿verdad? Sí. Metió su gol 100, ¿ya? Felicidades, Henry. Oye, espérame, no, pues si no, felicidades. Claro que sí, güey. La neta sí. Creo que es el sexto mexicano o algo así que mete 100 goles en América. Yo creo que está viviendo un buen momento y... Sí, no, muy bien. Aparte, la América está jugando bien. Y Puma no está, fíjate que no jugó mal. Funes Mori jugó bien. No, no, no puedo decir nada de Pumas porque luego Luis Ojeda se enoja con mi compa, güey. ¿Quién es Luis Ojeda, güey? Luis Ojeda, un camarada, güey. No sé, no habla. Sí, 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 sí. ¿No habla? Sí, yo lo conozco, no, no, no. ¿No habla? No, Pumas. No habla contigo. Excelente, güey. Ah, no habla conmigo. Excelente Puma, Luis. No, no, no. No es personal, güey. No, contigo no habla, güey. ¿Por qué conmigo, güey? No le caes mal, güey. ¿Te chingas, güey? No, sí. Ha de ser como Navia, güey. Y se junta con Navia, ¿no? Oye, ¿y Chivas, güey? ¿Se junta con Navia? Dime, contéstame. ¿Sigue ganando? ¿Sigue ganando porque no es el Chicharito? Lo mejor es que el Chicharito no sigue jugando y Chivas viene ganando, güey. Dos partidos colgando ceros, ¿eh? Oye, ¿el Calderón se llama? No. ¿Felipe? No, güey. No. Es el del ron, güey. Es el del ron. Es el del pedorrón. No, es el pedorrón. Pero no, ¿quién? ¿Cuál? El de Chivas que está jugando muy bien, güey. ¿El Piojo Alvarado? El Piojo Alvarado. Ah. Qué golazo, güey. ¿Y qué tiene que ver con el pedorrón de Felipe Calderón? Porque no le va a ser más fotejado, güey. Porque está jugando muy bien. Pero lo hace bien, güey. Y se fue con... Y se fue con... Y se fue con Dryfus. Porque... Oye, a mí se me hace que el Piojo no se queda, güey. Otra temporada ahí, güey. Eso me hace que se lo chinga allá. Se lo chinga tigres, güey. Yo creo que no dura, güey. ¿Ponchito Chivas? Ah, cambia, fíjate. Ponchito Chivas y te traes el Piojo, güey. Le damos a Ponchito. A Maxi Nacionalizado. Ya, es que lo va a tener que estar... Para que no tengan broncas, güey. A Govea, güey. A la madre, espérate. Ya que eso está todo. A Cortés. Oye, espérame. ¿Cómo no te viene? Yo no te voy a hacer... Los que no van en Madrid, güey. A Jaime Torres. No, a veras, güey. Salud. Ay, Jimmy. Es cierto, no le das caso, güey. Salud, Jimmy. Gracias por invitar al viñedo, güey. Intenté hacer Piojito, güey. Piojito está jugando muy bien, güey. Piojito Alvarado, güey. Sí, está jugando muy bien. No, Chivas está jugando bien, güey. No, para lo que le alcanza. No, está jugando bien, Chivas, güey. Fíjate que... Reitero, gracias a la ausencia de Cherito, bien dijo mucho. Claro, la mejor contracción. El efecto Chicharito sale de la cancha y abre. Se arregla todo, Chivas, güey. Sí. Oye, pero... Chivas como que era... Ya venía jugando bien. Sí. O sea, ya... O sea, ya... O sea, ya las que se metió en el chicharito, ya fue la hermana. La cagó. Sí, o sea, ya las temporadas pasadas... El gringo le cayó excelente, excelente refuerzo. Sí, muy bien. Sí, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Chivas, ¿ya tiene que realizar el play-in? Bueno, sí, ya. Este, a ver si le alcanza para algo más. Es que Chivas necesita convencionar resultados para llegar a... Sí, a directo. A directo. Este, pero no, bien Chivas y bien Dreyfus, güey, que tiene lesionado al chicharito, güey. Gracias, Dreyfus por... Lesiones. 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 Hágase, pendejo, y no juegue. Y pues sí, güey. El chichito dijo... Da autógrafos a japonés. Da autógrafos a japonés, haz lo que tú quieras, cabrón. Pero no juegues, cabrón. Y bueno, señores, con esto damos carpetazo a esta emisión. ¿Qué? ¿Ani Feliz no es tu presa? Sí, es otro programa. Ah, ok, perdón. Ya, después de esta interrupción teleinfantil... No, 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 no. Damos gracias porque nos hayan sintonizado en esta transmisión. Sigan a Sentido Deportivo en todas las plataformas. Nos escuchamos, vemos en una próxima emisión de los amigos de Game Trachers. Gracias. Pues, a nuevo.